Bienvenidos a Notimoda, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana de noticias de moda y belleza tenemos de la página web fashionnetwork.com Disney Plus transmitirá una serie sobre Kat Lagerfeld. Disney Plus, la plataforma de streaming del grupo estadounidense Walt Disney Company transmitirá dos nuevas series dedicadas a dos temas centrales en particular. Uno es la biografía del diseñador estrella Karl Lagerfeld y por otro lado un análisis de una famosa historia de violencia policial de los años 80. Esto es la muerte del estudiante Malik Auxkin. Tenemos, llega una nueva edición del Social Media Day Argentina dedicado al e-commerce. Llega a Argentina una nueva edición del Social Media Day que se realizará el 22 de septiembre y tendrá como eje centrar las tendencias digitales y el social e-commerce. Tenemos también, las marcas colombianas confirman su participación en la primera edición Espacio Vogue en Estados Unidos. Espacio Vogue, la apuesta comercial de Vogue Latinoamérica desembarca por primera vez en Miami con la nómina de 30 diseñadores y marcas latinas, entre ellos marcas colombianas. La tienda se realizará del 30 de septiembre al 3 de octubre. Continuando con Fashion Network.com, Kimpins cancela su feria de diciembre en Nueva York por la pandemia. Kimpins ha anunciado la cancelación de su evento dedicado al denim de esta temporada originalmente programado del 6 al 7 de diciembre en Nueva York. Esto debido a las novedades ligadas a la pandemia de COVID-19. En otro titular, Banks lanza una nueva experiencia digital con Roblox. Banks presentó el miércoles una nueva experiencia interactiva a los usuarios de Roblox, lo que supone la primera incursión de la marca en el metaverso. Tenemos también, Revolve llega a la semana de la moda de Nueva York. El minorista de la moda online, Revolve, con sede en Los Ángeles, anunció el viernes su estrena de la semana de la moda de Nueva York con una exposición y una experiencia pop-up. Más de Fashion Network con Twitter ya permite crear los primeros space de pago. Twitter ha comenzado a lanzar su función de space de pago, que son Ticket Space, que permite a los creadores de sus salas de audio cobrar por el acceso a sus contenidos y ya es posible utilizarlos para algunos usuarios. Tenemos ahora con Who's Next. El mundo de la moda está a punto de celebrar de nuevo un encuentro físico. Decir que la espera ha sido larga es quedarse corto. Casi un año después del último encuentro físico truncado que supuso una hazaña organizativa en el corazón de París, en el Jardín de las Tullerías, justo antes del segundo confinamiento en Francia, el mundo de la moda vuelve a los salones en la capital francesa. El día de hoy, a las 9 y 30 am, los pabellones 5 y 6 del recinto ferial Porte de Versalles dieron la bienvenida a las marcas, proveedores de servicios, minoristas, compradores, vendedores para intercambios presenciales, tras 18 meses de convulsión ligada a la pandemia de COVID-19. En otra noticia, Dior lanza una colaboración de Men's Wear con el artista británico Peter Doge. Últimamente, cada vez más marcas de alta gama están forjando vínculos con artistas y el más reciente desarrollo proviene de una de las marcas de diseñador más importantes del mundo. Y el más reciente desarrollo proviene de una de las marcas de diseñador más importantes de todas, Dior. De la misma web, Barbara Palvin y Meghan Markle son las mayores influencers de moda y belleza. Dos nuevos estudios han aclamado a Barbara Palvin y Meghan Markle como las principales influencers para las mujeres a nivel mundial en lo que respecta a la moda, belleza y el estatus de ícono en general. También en Fashion Network, Adidas firma un contrato de 5 años para vestir a la selección de Chile. La Federación de Fútbol de Chile confirmó este 1 de septiembre que el gigante deportivo Adidas se convierte en el nuevo patrocinador de la selección de Chile en un contrato de 5 años que concluirá en diciembre del 2026. En otro titular, la Fashion Week de París de septiembre contará con 92 casas y 37 desfiles en vivo. La Semana de la Moda de París de septiembre contará con un total de 92 casas como lo decíamos en el titular, con el regreso de Paul Smith y Ralph Simons y decenas de marcas que tienen previsto realizar desfiles físicos y eventos esto según el calendario provisional de la Federación de Alta Costura y Moda. Por otro lado, Dior domina la clasificación mundial de los actores de lujo y Gucci sube en China. Dior ha vuelto a ocupar el primer puesto en la lista trimestral de los primeros actores de moda de lujo en los mercados más importantes. Sin embargo, la casa de alta costura parisina no puede dormirse en los laureles ya que tanto Chanel como Gucci le pisan los talones en China en un momento en el que este país lidera la recuperación del sector de lujo esto tras la pandemia. También, Pink Philosophy es la primera marca en recibir el sello de la moda sostenible en Colombia. CO20 y Claudia Bamón se unen en Colombia para presentar el sello de moda sostenible una etiqueta ambiental voluntaria obtenida para un producto, empresa, organización o servicio que demuestre el compromiso ambiental, social y económico de sus acciones. Esto en palabras de la organización. Pink Philosophy se convierte en la primera empresa de moda en certificarse en Colombia. También, GoTrendier espera triplicar sus cifras en Colombia. La plataforma española de venta de ropa de segunda mano GoTrendier cumple sus primeros cuatro años en Colombia y confirma un éxito sin precedentes en el país. La empresa empezó en Colombia con 20 influencers y 100 prendas y actualmente suma más de dos millones de artículos publicados. Tenemos el tercer desfile de Savage por Fenty que se lanzará el 24 de septiembre en Amazon Prime. Rihanna llevará tercer desfile de Savage por Fenty a Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios en todo el mundo. En una última noticia de Fashionnetwork.com y del día, ACE Colombia promueve la vacunación con una campaña de descuento en centros comerciales. Desde el inicio de agosto, los diferentes comercios y marcas en Colombia han realizado planes de descuentos y beneficios para las personas vacunadas que muestran su certificado en cada establecimiento. ACE Colombia, la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, lo hizo oficial y vinculó a más de 70 complejos. Pasamos a COPE.es con el titular Madrid es moda, apuestan por la moda inclusiva, sostenible y local. Con el objetivo de dinamizar la moda de autor en la capital y dar a conocer las propuestas de diseñadores españoles que comulgan con diseños inclusivos, sostenibles y locales, Madrid es moda, inaugurará una nueva edición el 14 de septiembre con un evento festivo abierto al público. En una última noticia del día de Vogue.es, asistir a un desfile de Mercedes-Benz Fashion Week como una auténtica insider de moda, sí es posible. Y esto porque esta web sortea tres entradas dobles en front row para asistir a los desfiles de la Mercedes-Benz Fashion Week y cumplir el sueño de muchas amantes de la moda. Y hasta aquí las noticias de hoy. Gracias por acompañarnos y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Gracias. 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 Gracias.